Ayer me puse a recordar lo que vivimos Lo que fue de nosotros y lo perdimos Y culpame a te juro que no fue Miras que yo he sido un poco arrogante Y es que ya no puedo soportarte Seguir siendo todo el tiempo tu amante Voy a borrar tus notas, voy a borrar tus fotos Para no verte más, para no recordarte Tampoco una llamada, pues no vale la pena Fuiste mala conmigo, por favor ya no vuelvas Yo sé que sufrí mucho tiempo a tu lado Y ya de todo esto me he cansado Por eso ya no quiero regresar a ti Pensar que dediqué a ti mi vida entera Pero no hice caso al que dijeran Ay que cuando le río suena es que algo lleva Voy a borrar tus notas, voy a borrar tus fotos Para no verte más, para no recordarte No lloraré más lágrimas, menos por tu persona Quédate con el otro y que siga tu historia Ahora los pichones, que llegó papá Es el mismo que el spring Con el congreso Los dobleos Huepe Saladame Rodríguez Esto es lo que la gente quiere Los dobleos Huepe Voy a borrar tus cartas, voy a borrar tus fotos Para no verte más, para no recordarte No lloraré más lágrimas, menos por tu persona Quédate con el otro Y que siga tu historia Huepe 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 Compada Yoni Yoni Crispín Con el congreso Los dobleos Huepe Huepe Esto es lo que la gente quiere Esto es lo que la gente quiere Huepe Levántalo, levántalo Yeah Agárreme esto ahora Huepe 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 Gracias.